¡Repiquean las campañas! Bueno, este sonido de Rosalén yo creo que ya lo voy a tener de sonido de fondo para toda esta Navidad 2023, porque a mí me encanta. Buenos días compañero, Fran Gómez. Buenos días. Uy, que te tenía bajado, perdón. Ya estoy aquí. Qué canción tan bonita, ¿eh? Yo no la he escuchado. No, pues la he sacado justo este lunes, ha sido el estreno, y me parece una maravilla de canción. Y con ese sonido como tan nuestro. Claro, es que es lo que te iba a decir, digo, es que Rosalén siempre suena aquí, a la mancha. A la mancha, claro. Es como parece que te está cantando una vecina del pueblo. Eso es, y con ese sonido de bandurrias, pues es que es algo como muy nuestro. Y qué vamos a decir aquí en Pedro Muñoz, que nos inunda el folclore, pues que nos gustan mucho estos sonidos. Y que los vamos a disfrutar también en esta Navidad, porque no podemos olvidarnos de que hay un momento también muy importante que tenemos que vivir en esta Navidad, como es mañana, la ronda del Aguinaldo. ¿Tú has salido alguna vez a pedir el Aguinaldo? Pues sí he salido. He tenido mis dos o tres años que salíamos en primaria. Madre mía, qué recuerdos, qué recuerdos. Oye, pues te sacabas alguna... Algo había, ¿eh? Algunos les costaba, algunos nos cerraban la puerta en la cara, pero otros sí que te daban ahí en pesetas. Sí. En antiguas pesetas, 20 duros, cosas de esas. Normalmente era gente que conocíamos, que sabías que algo te iban a dar. Hay veces que íbamos a los abuelos de los amigos. Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a hablar de esa ronda del Aguinaldo. Y para ello tenemos por aquí a uno de los integrantes de nuestro grupo folclórico Virgen de Los Ángeles, que es Javier Zarco. Muy buenos días, Javi. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, a nosotros ya se nos viene el recuerdo del Aguinaldo. Oye, que es como una tradición que poco a poco se ha ido perdiendo, pero que vosotros con el folclore, ¿verdad?, queréis también un poco recuperar, ¿verdad? Claro, pues sí, con este trabajo que tenemos día a día de recuperar tradiciones y intentar que con esas tradiciones no que caigan en el olvido, pues decidimos hace varios años cambiar un festival de Navidad que teníamos y sacar el folclore a la calle para compartirlo con los vecinos. Y la verdad que eso, ya que decís que el tema del Aguinaldo, que cuando éramos pequeños íbamos tal y es una cosa que se está perdiendo, pues es una iniciativa un poco para intentar recuperarlo de nuevo. Eso es. Oye, porque era muy típico, ¿verdad?, ver a grupos de niños con sus panderetas, con sus instrumentos, oye, pues ir a cantar los villancicos. Y es un recuerdo bonito que se nos queda y que, oye, pues también hay que recordar que eso estaba ahí y que hay que volver a recuperarlo, ¿por qué no? Y el grupo folclórico, bueno, pues todo esto lo alimenta también con su sonido, recuperando también villancicos tradicionales también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Desde hace muchos años también hay la labor interesante de recuperar piezas populares tanto de nuestro pueblo como de nuestra región, pues intentamos hacer un repertorio que ya es bastante extenso de piezas populares que se cantaban en Navidad, los conocidos villancicos, y que en esta época queremos que salga a la luz y vamos a enseñárselo y que nos acompañe todo el mundo para compartir esos villancicos en esta época. Bueno, oye, qué importante también el recuerdo de nuestros mayores, que son los que nos han dejado esos sonidos, ¿verdad?, para que no se queden en el olvido, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Desde ayer, por ejemplo, compartimos en el Facebook del grupo de folclore un villancico que nos cantaba nuestro querido domingo con Santiago a la Zambomba y le teníamos muchísimo, muchísimo cariño y cuánto le debemos a los mayores que a través de la tradición oral nos han ido enseñando esas piezas para que no cayeran en el olvido. Y la verdad que recordar esos momentos nos hacen estar preparados para vivir con ganas esta próxima ronda del aguinaldo que se va a dar lugar mañana. Eso es. Oye, Javier, cuéntanos, ¿cómo se va a realizar esa ronda del aguinaldo? Porque este año también hay algunos cambios y lo que sí que se quiere dar es, sobre todo, mucho protagonismo también a los más pequeños, a ese futuro del grupo folclórico, ¿verdad? Sí. La verdad que esta es la tercera edición de la ronda del aguinaldo. En las dos primeras ediciones decidimos hacer un recorrido mucho más denso, lo que pasa es que tampoco veíamos que fuera muy lucido. Entonces este año hemos decidido comenzar en la ermita de la Virgen de Los Ángeles, allí comenzar con un villancico, un par de villancicos que le vamos a cantar a nuestra patrona y de ahí hacer un recorrido por lo que es la calle de la Virgen hasta la plaza. Y allí en la plaza pues cantaremos villancicos, bailaremos piezas típicas tradicionales de Navidad y luego también, en colaboración con el ayuntamiento, tendremos una chocolatada para aquel que quiera acompañarnos. Eso es. Y bueno, pues anteriormente, estos años, como esa ronda era mucho más larga, se hace un recorrido más largo, los pequeñines pues no podían aguantar mucho, pero en este caso sí que van a estar prácticamente todos acompañándolos, ¿verdad? Claro, sí. La intención también es que toda la familia del Grupo Folclórico Virgen de Los Ángeles, y ya no solamente del Grupo Folclórico, sino todo el que quiera acompañarnos, pues lo haga en este recorrido donde iremos cantando, iremos bailando y pasaremos un día divertido. Como he dicho antes, no solamente vamos a ir la gente del Grupo Folclórico Virgen de Los Ángeles, sino aquel que quiera acompañarnos, pues es bienvenido. Y si cuando terminemos el recorrido en la plaza de España, luego la gente se quiere ir a cantar billarcito, pues vamos a darle un empujoncillo a nuestra cultura popular, que al final son nuestras tradiciones. Luego cuando llegan, por ejemplo, otras festividades que hemos importado de otras culturas, pues parece que llega Halloween y todos nos echamos a la calle. Lo iba a decir. Al final hay un aporte de un tipo de trato, cuando eso ya en nuestra cultura popular está, y se trataba de lo mismo, pero se cantaba un billarcito. Eso es. O sea, que al final es un poco incentivar esas tradiciones, esas raíces, y no olvidar cuáles son nuestros antepasados y de dónde venimos. Oye, pues a mí me parece un plan estupendo. Claro. Pero un planazo, además, porque tampoco vamos a tener demasiado frío mañana, vamos a poder darnos un paseito a primera hora de la tarde, ir disfrutando de ese sonido pleno y en directo con todo lo que ello supone de nuestro grupo folclórico alrededor de nuestra tradición en este caso. Bueno, así que a mí me parece un plan estupendo. Recordamos que esa ronda del aguinaldo saldrá a las cuatro y media, bueno, se concentra a las cuatro y media en la ermita, ¿verdad? Sí, está previsto que a las cuatro y media empiecemos a llegar, a las cinco cantaremos los billarcicos a nuestra patrona y cuando terminemos bajaremos a la plaza. Está prevista la llegada alrededor de las seis y allí pues haremos una pequeña muestra de billarcicos y unos bailes. También deciros que contamos con mucha gente que nos acompañará, confirmada la asistencia de la asociación Teresa Cobo, que también cantarán un billarcico con nosotros en la plaza. ¡Qué bien! Y eso, como he dicho antes, todo el que quiera se quiera sumar, pues lo que sí pedimos es que intentemos ir ataviados o con elementos típicos de nuestra cultura popular, ¿vale? Que hay muchos días a los años de la Navidad para ponernos el gorro de Papá Noel, pero ahora yo creo que es el momento de recuperar un poco nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia de nuestros folclores. Eso es, eso es. Pues, Javier, invitamos a todo el mundo a que os acompañe mañana en esa ronda de Laguinaldo y que, bueno, pues que vivamos esta Navidad también en torno a nuestras tradiciones. Te agradecemos mucho que hayas estado por aquí estos minutos con nosotros. Javier. Por supuesto, gracias a vosotros y hacer un llamamiento a toda la gente que quiera pasar una tarde distinta, una tarde de las de antes. Y vosotros también, por supuesto, os esperamos por allí, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que Fran tiene traje de pastorcillo. Sí. Por supuesto, zambombas, panderetas en mano, todo lo que... Botella de anís. Botella de anís. Eso. Eso es. Para ir acompañando, eso es. Bueno, yo tengo instrumento, lo que pasa es que no me sé ningún villancico. Bueno, poco a poco ha ruido. Todavía, vale, todavía te queda una tarde por delante. Venga, va, pues... Para prenderte alguno. Pues lo mismo lo puedo intentar, ¿eh? Javier, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego, adiós. Oye, pues es que no había caído yo. Pero es que, claro, yo tengo mi instrumento. Lo que pasa es que no me estoy aprendiendo ningún villancico. No te atreves, no te atreves. Así que le voy a escribir... No. No le conoces a mí. Le voy a escribir a mi profe. Le voy a decir, oye, mándame un villancico a ver si me lo puedo aprender. La vida le pido al niñico Dios que a nadie le falte hogar, que a nadie le falte hogar, que a nadie le falte hogar.